Si has comprado judías y ves que las hebras de los lados son más gruesas de lo que debería, te recomendamos que las quites con ayuda de un pelador. Así quitarás solo la hebra, sin desperdiciar la carne. Y si tienes prisa y tienes que cortarlas, puedes usar unas tijeras. Te permitirán hacerlo mucho más rápido que con un cuchillo y apurar al máximo las puntas, sin quitar mucha parte útil.